Hola chicos del curso Introducción a la Industria Química, yo soy Gabriela Sandoval y soy una de las profesoras del curso que está coordinado con la sección del profesor Isaac Díaz. En esta clase vamos a introducir algunos términos de los procesos productivos y sus operaciones unitarias que ya hemos definido en clases anteriores. En esta clase que va a ser relativamente corta la idea es primero presentarles el contexto, los objetivos de esta clase, luego hablar un poco sobre la industria química en general en términos del proceso, luego y algunas etapas de un proceso en una industria química como el acondicionamiento de las materias primas, el proceso químico en particular y un post tratamiento. En esta clase queremos identificar las etapas constitutivas de los procesos productivos e identificar distintas operaciones unitarias y cómo pueden clasificarse. Entonces partamos por qué es un proceso, un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transformar el estado físico y composición de las materias primas y fuentes de energía en productos útiles o formas superiores de energía. Y aquí como ya hemos visto en clases anteriores está el proceso de producción de papel donde se observa el proceso desde la selección de la madera, el descortezado, astillado y luego la digestión y generación en distintas etapas del papel. A menudo y siempre por lo general en realidad los procesos, un proceso completo consta de múltiples etapas y cada uno de ellos se lleva a cabo en una unidad de proceso como por ejemplo esta unidad de digestión que tiene asociado un conjunto de corrientes de entrada y este proceso en particular si se fijan tiene dos corrientes de proceso de entrada, dos corrientes corrientes de entrada y una de salida. Y por ejemplo esta corriente de astillada va a tener dos corrientes de salida y una de entrada. Lo importante es que cualquiera de estas cajitas si se le quiere decir o cualquiera de estas etapas corresponde a una unidad de proceso y algunas en particular corresponden a operaciones unitarias en particular. ¿Qué es un proceso químico? Es una sucesión ordenada de operaciones físicas y químicas interconectadas con que se transforman unos productos a otros a escala industrial y esto es lo importante porque nosotros los ingenieros químicos nos interesan estos procesos de transformación de la materia ya sean físicos o químicos a escala industrial. Entonces el proceso en general va a consistir en la entrada de materias primas a este proceso y luego de un tratamiento previo va a ocurrir probablemente una reacción química y luego de esta reacción química va a haber un post tratamiento donde vamos a tener en cada una de estas etapas de tratamiento previo o post tratamiento vamos a tener operaciones unitarias y entre estas operaciones unitarias la reacción que también es una operación unitaria y estas reacciones de post tratamiento siempre va a haber un intercambio de materia y energía con otros servicios auxiliares por ejemplo en un ratito más vamos a ver la molienda la operación unitaria molienda que es parte de este tratamiento previo y esta molienda va a necesitar la utilización de servicios auxiliares como es la inyección de agua que puede ser también considerada materia prima pero se va a necesitar y además vamos a estar utilizando electricidad que es un servicio básico para la industria química dentro de esta de este proceso completo que va a estar compuesto por múltiples operaciones unitarias es una reacción que si yo puede ocurrir una recirculación de productos no reaccionados como vimos en la última clase a veces necesitamos recircular el reactivo que no que no reaccionó completamente en la reacción que suele darse el caso pues el reactivo es una materia prima valiosa dentro del proceso de este post tratamiento va a salir idealmente el producto deseado o más de un producto como también vimos en la clase pasada cuando veíamos el diagrama de bloques de del refinado del petróleo y también vamos a tener efluentes de subproductos en este post tratamiento y también vamos a tener efluentes en el tratamiento previo ya la reacción no suele transcurrir con conversión completa como lo decíamos hace un rato entonces esto es importante destacarlo porque la conversión dentro del reactor depende de múltiples factores depende de la cantidad de materia prima del reactor muchas veces uno necesita alimentar reactantes en exceso que son términos que ustedes van a empezar a escuchar en sus cursos de química y también necesita condiciones de presión y temperatura óptimos para que la reacción deseada proceda de manera completa o con una mayor conversión posible y además es importante destacar que dentro de esta reacción dentro de este reactor pueden haber múltiples reacciones que hacen también que la que el rendimiento de la reacción deseada disminuya ya y los servicios auxiliares aportan y retiran energía y otros recursos y piensan en energía es la energía necesaria para que ocupen para que funcionen los equipos bien como parte de las materias primas se consideran a todos los elementos que se incluyen en la elaboración en la elaboración de un producto es decir es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final nosotros en algunas algunas clases atrás vimos que cuál era la importancia de la industria química y que un país bien desarrollado tenía una industria química potente y hablamos de una industria química primaria y ahí habían algunos algunas materias primas que destacar cierto cuando nosotros hablamos materia de materia prima en un proceso no sólo hacemos referencia a esas materias primas de la industria química primaria sino que hacemos referencia a materia prima a cualquier cualquier elemento necesario para comenzar mi proceso sí y por ejemplo me voy a devolver a este diagrama de el proceso de el papel ya es posible que una empresa papelera comience su proceso desde aquí desde la desde la digestión por ejemplo y para ese proceso la materia prima va a ser una pulpa o un papel un papel reciclado por ejemplo ya y ahí no vamos a tener como materia prima esta madera sino que vamos a tener celulosa como materia prima ya a eso me refiero con que no siempre nos referimos a materia prima como la materia prima del de la industria química básica bien la materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son las que fabrican un producto las empresas comerciales manejan mercancías y son las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales fabrican la materia prima debe perfectamente ser identificable y medible para poder determinar tanto el costo final del producto como su composición ya porque como ingenieros químicos no sólo nos interesa el proceso sino que también nos interesa cuánto nos cuesta este proceso si piensen siempre en eso como ingenieros nos importa mantener la economía también de la empresa la materia prima es el insumo principal en un proceso productivo y como ejemplos de materias primas tenemos la madera lino algodón corcho pieles lana y voy a leerlos todos cuero hierro oro cobre y mármol y estas materias primas naturales pueden tener un origen animal un origen vegetal o un origen mineral cuando hablamos de un origen animal nos referimos a materias primas y esto lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor procedentes de la ganadería y la pesca y ahí hacemos referencia como materia prima a lana pieles y aceites otras materias primas naturales que serían de origen vegetal vendrían de la agricultura y la explotación forestal perdón y aquí podemos destacar el algodón y la madera por ejemplo y de origen mineral claramente vienen de la minería de minas y yacimientos y los países desarrollados suelen comprar estas materias primas a países del tercer mundo y aquí nos encontramos con materia prima metálica que corresponde al hierro plata hematite y bauxita no metálicos sal azufre mármol y materia prima energética como el carbón el petróleo y el uranio ya esas son materias primas naturales de origen animal vegetal y mineral una materia prima de origen fósil muy valiosa es el petróleo del que se obtienen combustibles alquitranes y plásticos también es importante mencionar que la cantidad microbiológica de las materias primas utilizadas en el proceso de fermentación ya causado por los microorganismos presentes en ellas entre otros bacterias mesófilas aerobias bacterias aciolácticas y acioacéticas y levaduras salvajes es quizá el factor más importante para el desempeño estabilidad eficiencia y los costos asociados de la transformación esto en términos de bioprocesos pero también se hace se hace relevante en cualquier industria no solamente en donde se desarrollen bioprocesos la talidad de estas materias primas también son importantes en los procesos porque van a determinar la necesidad de las etapas o de las operaciones unitarias posteriores o del pretratamiento del material antes de que el proceso evolucione desde una cierta operación en adelante con una cierta concentración o composición de algún compuesto en específico veamos entonces cómo se acondicionan estas materias primas el acondicionamiento de las materias primas incluye todas aquellas etapas físicas que modifican el estado y o las propiedades de una sustancia a fin de adecuarla para el proceso químico industrial maximizando su rendimiento es decir maximizando la cantidad de producto que es posible obtener de ella entonces cuando la materia prima es heterogénea es importante el correcto acondicionamiento de estas materias primas para poder llevar a cabo el proceso químico en las condiciones de calidad que necesitamos dentro de estos procesos los más destacados son aquellos que involucran la reducción de tamaño y en esta imagen ustedes ven un molino ya para la reducción de tamaño vamos a tener dos tipos de operaciones unitarias más relevantes que son la trituración y la molienda y lo que se hace cuando es necesario desmenuzar los sólidos mediante la aplicación de fuerzas mecánicas debido a que la reducción de tamaño puede facilitar la extracción de un determinado constituyente deseado presente en una estructura compleja como por ejemplo en la minería la reducción a un tamaño definido puede constituir una necesidad específica del producto o también se hace debido a que una disminución del tamaño de la partícula de un material aumenta la superficie del sóleo lo que resulta favorable en la velocidad de muchos procesos también aquí en la industria minera por ejemplo en el proceso de lixiviación que es una operación unitaria ¿cierto? la trituración es un proceso de reducción de materiales comprendidos entre los tamaños de entrada que se define material grueso trozos de tamaño mayor a 75 centímetros y esta medición de tamaño suele ser como por el diámetro más grande pensando en una superficie que no es necesariamente circular pero uno mide una especie de diámetro en estos trozos de material puede ser material mediano trozos de tamaño de 10 a 75 centímetros y material fino que corresponde a tamaños menores a 10 centímetros los equipos específicos se pueden clasificar en tres trituradoras de mandíbulas trituradoras de cilindros y trituradoras de martillo aquí en esta imagen pueden observar una trituradora de cilindros que es lo que hace que los cilindros giran en sentido contrario y entre los dos van apretando el material y triturando por una fuerza de compresión otra trituradora es la trituradora de martillos que lo que hace es recibir la roca girar y básicamente hacer que se golpee el material con las paredes del del equipo y con eso van produciendo la rotura del material y la otra trituradora es esta trituradora de mantíbulas perdón que lo que hace es que esta parte se va juntando para en el fondo ir produciendo una compresión en el material las trituradoras además deben disponer de un sistema o técnica antidesgaste un sistema de regulación de la granulometría del producto y un mecanismo de anti intriturables que garantice la integridad de la máquina es decir de repente van a estar expuestas a piedras o rocas que no se pueden romper con estos equipos por lo tanto tienen que tener un mecanismo que evite que estas máquinas se deterioren producto de la presencia de este tipo de material les vamos a dejar junto con este video algunos links a videos que se encuentran en en youtube para que ustedes puedan ver el funcionamiento de estas distintas tipos de trituradoras de mantíbulas cilindros y martillos para que puedan ver de mejor forma cómo funcionan estas operaciones unitarias ya y esta es la operación unitaria de trituración que lo que hace es romper piedras de mayor tamaño a piedras de menor tamaño idealmente menor a 10 centímetros luego de este proceso de trituración es posible que sea necesario un proceso de molienda y este proceso es utilizado cuando es necesaria una reducción de tamaño inferior a 20 milímetros perdón es un proceso de pulverización pudiendo usarse tres métodos volteado atrición o vibración ya y existen tres tipos de molinos al menos que son el molino de bolas el molino de barras el molino autógeno y aquí en la imagen pueden ver un molino de barras si se fijan esto está completo de un montón de barras horizontales que al ir esto girando lo que hacen es golpear también el material y con eso se produce la rotura del material claramente esto también les voy a colocar links a videos de youtube donde van a poder encontrar una mejor explicación de cómo funciona cada uno de estos equipos si se fijan acá en el molino de bolas este es un molino de bolas que está lleno de en vez de estas barras tiene solo bolas que también chocan con el material y van girando y a través de este golpeteo también van produciendo que el material vaya disminuyendo su tamaño este incluso estos dos molinos también son utilizados en biotecnología para que ustedes lo sepan y aquí están los molinos autógenos que también les voy a dejar el video luego de este proceso donde nosotros tenemos una disminución del tamaño puede ser necesario un proceso de filtración que lo que hace es separar el componente sólido insoluble de una suspensión sólido líquido teniendo por un lado un sólido y por otro lado un líquido y esto se hace haciendo pasar esta solución a través de una membrana porosa que retiene los sólidos en su superficie y a esto este es un tipo de filtración que genera torta o en su interior y aquí tenemos una clarificación gracias a una diferencia de presión existente entre un lado y otro de dicha membrana estos equipos de filtración también vamos a entregarles videos de cómo funcionan algunos filtros entre ellos va a destacar un filtro prensa que básicamente son múltiples son múltiples placas a través de la cual tiene una membrana y en esa membrana va quedando retenido el sólido ya y finalmente va a salir o sea por una parte queda la torta en las placas y el líquido sale del equipo con menos sólido ya estos equipos se pueden clasificar en filtración convencional que sirve para separar partículas de un diámetro mayor a 10 micrometros recuerden que un micrometro es igual a 10 elevado a 6 metros es un tamaño bastante pequeño microfiltración que separa partículas entre entre 0,1 a 10 micrometros la ultrafiltración que sirve para macromoléculas entre 0,01 y 0,1 micrometros y la osmosis inversa que sirve para iones que los iones no alcanzan a ser no alcanzan a ser tan grandes como estas macromoléculas son pequeñitos y estas filtraciones pueden ser por ejemplo como en los filtros clásicos la filtración puede ser simplemente que a través de la membrana atraviesa el flujo de manera perpendicular y básicamente acá se encuentran con ustedes con una solución concentrada y acá una solución con menos sólidos y a eso se le llama la filtración convencional o una micro o ultrafiltración donde ustedes tienen una membrana por acá fluye la solución con las partículas y lo que pasa es que las partículas más pequeñas pasan por acá y acá se obtiene un permeado pero si se fijan este flujo es tangencial a la membrana que está acá que es esta y este es un flujo normal a la a la membrana o al filtro ya nuevamente les vamos a dejar videos donde van a poder ver en mayor detalle cómo funciona el proceso estos procesos de filtración convencional y estos filtraciones tangenciales bueno y una vez que la materia prima ya está en condiciones del proceso de transformación químico puede venir este proceso de reacción donde ustedes aquí pueden observar estos son reactores en escala de laboratorio de me imagino que entre 3 y 5 litros creo y esto es ya un reactor en escala industrial ya el proceso químico puede ser uno físico con cambio energético o un proceso químico biológico y da cuenta del proceso en que la materia cambia de composición y o contenido energético por ejemplo aquí podríamos tener la reacción entre cloro e hidrógeno y producir ácido clorhídrico por ejemplo ya este proceso como es el corazón del proceso químico necesita que su control sea sea muy riguroso es muy importante su control y por regla general está relacionado con parámetros como temperatura presión concentración ph y humedad ya y aquí hay algunos de las instrumentaciones que se utilizan para este tipo de mediciones aquí tienen termocuplas que sirven para medir la temperatura aquí tienen un manómetro que sirve para medir la presión y básicamente estos probablemente estas imágenes dan cuenta de una coloración que puede ayudar por ejemplo a medir ph a través del color de la reacción del líquido posterior a la reacción más adelante vamos a ver cada una de estas variables que son tremendamente importantes dentro del proceso químico cómo se definen y cómo se miden ya cuáles son las unidades y todo eso que es tan importante les recuerdo que la temperatura y la presión por ejemplo además del ph bueno todo esto es súper importante dentro del control de una reacción principalmente para tratar de lograr una mejor conversión de la materia de la no solo una conversión que sea una conversión hacia un producto deseado porque dentro del reactor pueden ocurrir múltiples reacciones y dependiendo de estos parámetros se puede favorecer uno u otro producto dentro del reactor y ese tipo de cosas por ejemplo el cómo encontrar la temperatura óptima la presión de operación por ejemplo o la concentración que necesitan de los distintos reactivos van a ser estudiados dentro de la carrera en un curso de reactores químicos ya y también los reactores biológicos tienen su rol donde el cómo estas variables son controladas también juegan un rol importante y también ustedes van a tener un curso de reactores biológicos la recirculación de las materias primas da cuenta de la existencia de reacciones incompletas por efectos termodinámicos o cinéticos lo que no permite una conversión al cien por ciento y aquellas materias primas que no reaccionaron pueden ser separadas y reingresadas al proceso ya entonces si ustedes recuerdan en una clase anterior vimos que teníamos una operación unitaria cierto que aquí había una un flujo aquí había un mezclador y cuando ustedes tenían una recirculación se mezclaba esto para entrar a un proceso y acá a esta corriente de salida había un divisor de corrientes y este se recirculaba hacia alguna posición antes de estas operaciones unitarias que habían entre medio una aplicación una aplicación común de estas recirculaciones es en un reactor y esto lo que hace es que ustedes más adelante lo van a aprender pero nosotros los ingenieros químicos trabajamos con volúmenes de control o con sistemas ya y el sistema reactor tiene una entrada y una salida y tiene una cierta conversión sin embargo si yo miro este otro sistema ya que incluye esta recirculación y en la que yo como observador desde afuera solo veo una entrada y una salida voy a tener una mayor conversión ya ese tipo de cosas ustedes las van a aprender en el curso balances de materia y energía ya ahora como se ve esta recirculación en un sistema comillas más real de esta forma son cañerías ya donde ustedes tienen algunas válvulas involucradas para permitir el paso o no de las corrientes ya y ustedes también claramente en la industria no controlan esto a mano si si bien hay un operario también ustedes van a tener algunos medidores dentro del equipo dentro de una caldera por ejemplo donde ocurre una combustión y lo que van a tener es un controlador que dado lo que mida en la caldera va a actuar de alguna cierta forma ya por ejemplo aquí tienen una válvula de purga la clase pasada veíamos que una purga era para evitar la acumulación de algún compuesto no deseado ya que hay una válvula de purga dentro de este sistema del reactor ya bien y después de este proceso químico la materia que se ha recirculado ya ustedes la van a querer separar de la materia que si se ha transformado en el reactor y este proceso se puede realizar a través de más de una o más operaciones físico-químicas u operaciones unitarias y entre ellas podemos destacar la destilación la absorción y la extracción nuevamente les vamos a entregar videos explicativos donde esto se puede observar mejor y vamos a partir por el proceso de destilación la destilación lo que hace es separar una mezcla líquida por vaporización parcial de la misma y la condensación del vapor generado entonces lo que ustedes tienen es aquí una columna en escala de laboratorio y aquí tienen una columna de destilación a escala real industrial y lo que ustedes van a tener es que van a alimentar esta columna en alguna posición de la columna incluso puede ser acá y la 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 cabeza de la columna va a ser una va a tener una menor temperatura que la cola de la columna porque en esta cola es donde ustedes incluyen un rehervidor en la alimentación lo que va a ocurrir es que los productos que estén a que estén en estado gaseoso van a tender a subir y los productos que estén en estado líquido van a tender a bajar y con este rehervidor se va a reinyectar vapor por esta parte de la columna y va a empezar a subir y lo que aquí va a pasar es que vamos a tener en contacto un líquido que va bajando de la columna y de hecho acá tienen un condensador para inyectar líquido desde la cabeza de la columna y van a tener un líquido que va a ir descendiendo en la columna y van a tener un vapor que va a ir ascendiendo y este contacto íntimo entre el líquido y el vapor va a hacer que el componente de interés vaya hacia una u otra u otro lugar de la columna lugar físico de la columna y van a tener un producto enriquecido en un cierto soluto y un producto enriquecido en la cabeza en un producto distinto ya un ejemplo de utilización de la destilación es para la obtención de alcohol etílico a partir de mezclas hidroalcohólicas si bien otro proceso interesante de observar es el de absorción que lo que hace es separar uno o varios componentes de una mezcla gaseosa mediante su disolución selectiva en un líquido aquí un ejemplo es la absorción del amoníaco del aire en el agua o que es el típico lavado de gases entonces lo que ustedes hacen es que por acá por la cola de la columna nuevamente inyectan un gas y por la cabeza de la columna entra un líquido y hay un distribuidor de líquido que lo que hace es que este líquido caiga en las gotitas lo más finas posibles y aquí hay un aireador que hace que las burbujas sean lo más pequeñas posibles al tener un tamaño óptimo tal que la tensión superficial no sea tanta que impida el intercambio al entrar en contacto estas burbujas con estas gotitas de agua nuevamente se produce una transferencia de masa que en este caso lo que sería es que este gas entra con nitrógeno y el nitrógeno pasa del gas al agua o al líquido que en este caso es agua y por acá está la salida del líquido y por acá está la salida del gas aquí este es un soporte relleno y estos soportes suelen tener distintas formas dependiendo de qué es lo que yo quiero separar estos son distintos anillos que pueden ser de plástico un plástico particular y lo relevante es generar un área superficial tal que permita un contacto íntimo entre ambas fases fase gas y fase líquida para tener la mejor separación posible y esta operación de entrada del líquido por arriba y entrada del gas por abajo se llama un proceso a contracorriente donde estas burbujas estas burbujas que entran acá tienen mayor amoníaco que estas burbujas que van por acá y estas burbujas que van por acá se contactan con agua que está casi libre de amoníaco y de a poquitito esa agua se va comillas cargando de amoníaco ya y el hacer que este proceso sea a contracorriente hace que el proceso sea más eficiente pues se mantiene algo que se llama un gradiente de concentración que es la fuerza motriz para todas las operaciones de transferencia de masa recuerden esto fuerza motriz porque más adelante vamos a estudiar que existen distintos fenómenos de transporte que nos permiten a nosotros estudiar y entender y modelar el cómo funcionan las distintas operaciones unitarias ya y siempre va a ser importante dentro de ese modelamiento cuál es la fuerza motriz que es lo que permite que esta transferencia o que este proceso se lleve a cabo ya para el caso de la absorción nuestra fuerza motriz va a ser una diferencia de concentración y bueno aquí ven una torre de absorción en una escala real más bien una escala de laboratorio y por último la otra etapa que se puede utilizar para separar esta mezcla de reactantes versus lo que lo que reaccionó es la separación la extracción que es la separación de los componentes de una mezcla líquida mediante un disolvente inmisible con ella una mezcla inmisible quiere decir que si ustedes bien si bien la mezclan la pueden dejar reposar y por un lado van a tener un líquido y por el otro van a tener otro líquido los líquidos inmisibles son líquidos que por naturaleza se separan el ejemplo típico es el agua del aceite ya porque porque el aceite tiene partículas básicamente hidrofóbicas que no se comillas no se juntan o no se quieren juntar con el agua ya entonces un ejemplo de esto es la extracción de aromáticos de los aceites lubricantes con furfural ya y la operación que es lo que hace por ejemplo ustedes tienen un soluto A que quieren recuperar desde una desde una solución que tiene A y C y lo que hacen es buscar una una fase líquida que sea más afín a este soluto A y los juntan en un recipiente y los mezclan ya junto esta solución de A más C donde mi producto deseado es A y lo mezclo con B que es más afín a A que C entonces los mezclo y después los dejo reposar y voy a obtener idealmente que todo el A se desplazó hacia esa fase que contenía B y obtengo aquí A más B y C por otro lado esto es una separación física ya yo puedo retirar esto ustedes en el laboratorio de hecho con un embudo de repente uno puede dejar caer esto hacia abajo y de esa forma tienen separados los dos los dos líquidos que son inmisibles esto se utiliza en separación de proteínas por ejemplo y entonces también de esta de esta operación unitaria les vamos a dejar un video para que lo puedan observar y con esto terminamos esta clase que si bien fue relativamente corta lo importante y fundamental es que ustedes vayan a ver todos los videos que les dejamos indicados para que puedan ver visualmente el cómo funciona cada una de estas operaciones unitarias y lo dejamos hasta acá y nos vemos en una próxima clase chao chao y chau y Gracias por ver el video.